Presidente y ministra, más que bienvenida, bien hallada en esta que es su casa y enhorabuena y gracias por su comparecencia, por sus explicaciones y como usted misma decía, está al frente de un ministerio que es entre recuperado y de nueva creación, como es esta propia comisión, pero yo no tengo que decir que su sola existencia ya es en sí misma una buena noticia, porque esa existencia ya es una primera declaración de intenciones del gobierno socialista. Por una parte, el tener un ministerio de política territorial es el reconocimiento de la España real, de la España que tenemos, es entender el modelo del Estado autonómico, que es el modelo de nuestra democracia y tener, por otra parte, el ministerio de función pública, es entender que las administraciones públicas son las instituciones que vertebran la política material para dotar de derechos, de libertades, de servicios a la ciudadanía española, es decir, su ministerio es un acierto y es un indicador muy positivo de un gobierno que tiene muy claros cuáles son los retos, los objetivos y las prioridades de nuestro país, porque vivimos en un país que está absolutamente descentralizado, en el que buena parte del peso de las grandes políticas, de la garantía de los servicios públicos, de nuestro Estado de bienestar está en manos de las comunidades y de los territorios y esto que tiene problemas, que hemos visto con el tiempo, que tiene déficits y disfunciones, se va a enfrentar desde el gobierno con un ministerio que, por cierto, está en las mejores manos posibles. Los socialistas estamos encantados de que usted sea la titular de este ministerio, porque, como usted misma reconocía, a esto no hay que enfrentarse con una actitud pasiva, defensiva o reactiva, como hacía el anterior gobierno, sino hay que tomar la iniciativa política y tener impulso político para dar respuestas y soluciones y para hacer las reformas necesarias. La verdad es que yo tenía prevista otra intervención más al hilo de lo que había dicho usted, pero después de oír a otro grupo es el que me apetece hacer otra cosa y lo voy a hacer, basándome fundamentalmente en algo que ha recorrido toda su intervención y que este gobierno en su conjunto dejó claro desde el primer momento. Lo ha expresado el presidente permanentemente, lo dijo ayer la vicepresidenta en la Comisión Constitucional y usted lo ha recalcado hoy mismo. Es decir, es que este gobierno va a utilizar las mejores herramientas de la política para resolver problemas. El diálogo, la cooperación y la negociación para buscar los acuerdos necesarios que resuelvan problemas. Esto es lo que debiera hacer siempre la política. Y, claro, lo primero que tengo que hacer es lamentar profundamente y casi entristecerme de que haya grupos en esta Cámara que a la acción de la política le llamen pagar hipotecas, que a la búsqueda de soluciones le llamen ceder a chantajes o que al diálogo entre diferentes le llamen venderse. Es decir, esto me entristece porque seguramente ellos prefieren que la política se inhiba, deje que los problemas se pudran hasta convertirse en conflictos irresolubles. O prefieren la política que es enfrentamiento entre territorios y ciudadanos para ver cómo se consigue así un puñado de votos. O resumen la política en una mera guerra de banderas para ver quién la pone más grande y quién utiliza el palo de la bandera para pegar al adversario de mejor manera posible. La intervención del señor Villegas ha estado lleno de esto. Y desde luego con el Partido Socialista, con el Grupo Socialista y con este gobierno no van a contar para eso. Al revés, como decía la ministra de este gobierno, nosotros haremos lo normal, lo que es normal para la ciudadanía, hablar para buscar soluciones. Y esto es lo que se necesita también en Cataluña. En Cataluña lo prioritario es recuperar la política. La política en las instituciones. Porque a lo que estamos asistiendo, alguien se preguntaba, creo que era el señor Tardá, tendrán que decir por qué hemos llegado a esto. Pues por la ausencia de la política. Estamos asistiendo al fracaso de la no política, que desapareció porque unos la escondieron detrás de los jueces y porque otros la envolvieron en banderas patrias para buscar una legitimidad que no tenían. Y vamos a ver si nos enteramos de una vez por todas que la justicia, la legalidad es básica en democracia porque es la ley la que crea los espacios para que exista la política y el diálogo. Pero que la justicia y los jueces no pueden sustituir a la política para buscar soluciones. Y a ver si somos capaces de entender también que en democracia no hay legitimidad alguna por encima de la legalidad constitucional. Eso solo lo practican los que tienen impulsos totalitarios. Porque la legalidad constitucional es la que limita el ejercicio de poder, de todo tipo de poder. Y por lo tanto es la que garantiza la libertad ciudadana. Es decir, el gobierno por esto va a hacer una defensa cerrada, como ha dicho la ministra, de la Constitución, incluso queriéndola cambiar. Queriéndola cambiar y reformar para adaptarla al siglo XXI, para reconocer derechos y libertades que hemos ido conquistando, para adaptar nuestro modelo territorial. Por cierto, se ha ido la señora Veitia a la Rangoita, yo soy vasco. Y a mí una reforma así me satisface. Estoy bastante harto de aquellos que hablan en nombre de todos. Y parece que tienen el patrimonio de la identidad vasca, catalana o española. Debiéramos de ser bastante más humildes cuando hablamos de nuestras posiciones políticas. Es decir, el diálogo al que los socialistas nunca hemos tenido miedo. El diálogo no es la victoria de nadie, es el triunfo de la democracia y de la política. Y es lo que tenemos que poner en pista. Y el diálogo, es verdad, cada uno hablará de lo que prefiera. No tendrá condiciones, pero tiene un condicionante, que es el respeto a la legalidad, porque es lo que le hace posible. Y el gobierno, como ha dicho, está dispuesto a practicarlo. Y para acabar, porque sé que andaremos justo de tiempo. Después de lo que he oído aquí, pero de lo que llevo oyendo mucho tiempo, si se me permitiera una sugerencia, vamos a ver, tenemos que recuperar la política y abrir el diálogo entre el gobierno de Cataluña, el gobierno de España, entre las instituciones catalanas, las españolas. Y además lo vamos a hacer. Y el gobierno está dispuesto a hacerlo, el gobierno de España. Pero ¿por qué esto que hemos escuchado reivindicar hace tiempo como una exigencia al gobierno y a las instituciones de España por parte de los independentistas no se practica en casa? En Cataluña. Es que es menos gobierno de todos y de todas el gobierno. Es que la pluralidad y la diversidad de la sociedad catalana, la intrínseca, es menor que las diferencias que puede hablar entre Cataluña y el resto de España. Es que, como decía el señor Sucla, atender las demandas de la mayoría absoluta del Parlamento significa olvidar las demandas de la mayoría absoluta de la sociedad catalana que no coincide con esas demandas. ¿Por qué no hacemos compatible esa exigencia de diálogo a los demás con practicarla en el terreno propio? Bueno, pues acabo. Diálogo, voluntad política para acordar y acierto. Es lo que deseamos los socialistas, no solo a la ministra y al ministerio, sino a todos los que nos impliquemos en la búsqueda de las soluciones posibles para lo que tenemos encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Va a hacer uso de la palabra por…